¿Qué estás pensando en cambiar de ordenador porque el tuyo ya no da más de sí, pero no tienes muy claro cuál elegir? Este vídeo puede despejarte algunas dudas. Hola, hola, soy Marta Calatrava, colaboradora de Stepien y Barno, y hoy venimos a hablarte sobre qué ordenador podría ser el mejor para ti dependiendo de tus necesidades. Y es que si trabajas en el campo de la arquitectura y la construcción, es muy probable que el ordenador sea tu herramienta de trabajo más valiosa, ¿verdad? Bueno, yo entiendo, porque soy la primera que le pasa, que quieras evitar dejarte el bolsillo pelado para cambiar el ordenador, pero a veces no queda más remedio, y es que resulta que tu ordenador ya suena como un helicóptero cuando abres más de un archivo de AutoCAD a la vez. Y claro, al final eso afecta a nuestro rendimiento y a nuestra productividad, pero no siempre es fácil elegir qué ordenador comprar porque el mercado es súper amplio, ¿verdad? Y ya sabes, a veces la mejor forma de encontrar la respuesta es hacerse la pregunta adecuada. Y por mi experiencia, estas serían las cuatro preguntas clave a la hora de elegir un ordenador nuevo. Primero, ¿necesito un portátil o un ordenador de sobremesa? Eso es clave. Después, ¿qué programas son los que utilizo? ¿Soy del equipo Apple o soy del equipo Windows? Y ¿cuál es mi presupuesto máximo? Bien, vayamos por partes. Si no te ha llegado rápidamente la respuesta a PC o portátil, digamos que vendría en función de tu estilo de trabajo. Porque si eres más bien nómada, si sueles viajar o sencillamente prefieres llevarte trabajo allá donde vayas, por supuesto, mejor portátil. Pero si tu espacio de trabajo suele ser siempre el mismo, un ordenador de sobremesa, un PC, siempre va a darte mayor rendimiento que un portátil invirtiendo menos dinero. Dicho esto, vamos a empezar por los portátiles, ¿vale? Vamos a ver varios ejemplos. Empezamos por este MacBook Pro. Y aquí, bueno, le podemos pedir que vaya como un tiro trabajando tanto en CAD como en BIM sin ralentización de procesos, ¿vale? Y teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de los Apple, si tú también eres de los que tienen 642 pestañas abiertas a la vez, no pasa nada. Pero claro, aquí podrías decir, claro, Marta, pero es que es muy caro y además yo no estoy acostumbrado a Apple. Bien, aquí volveríamos a nuestras preguntas clave. ¿Apple o Windows? En mi opinión, el posible inconveniente de utilizar Mac, para los que usamos muchos programas diferentes y estamos continuamente instalando programas nuevos, es que no todos funcionan correctamente en este sistema operativo. Sería recomendable que, si quieres dar el salto al Mac, haga un testeo en este tema primero. Por contrarrestar al mundo de Apple, podríamos ver este portátil. Y aquí, ojo, que en este ASUS tenemos un Tera de SSD, procesador i7 de décima generación y 32 GB de RAM. A este portátil también le podemos pedir que tire con diferentes programas en ralentización de procesos. Incluso, trabajo que pide muchos recursos, como el renderizado, no vamos a tener problemas. Y además, tenemos la ventaja de la gráfica, que es una RTX que está dando muy buenos resultados y que no siempre es fácil encontrarla, porque ya sabes que a veces hay desabastecimiento de algunos componentes. Vale, Marta, pero es que me sigue pareciendo caro. Bien, aquí vendría la pregunta de ¿para qué uso yo el ordenador? Si, por ejemplo, nos vamos a este portátil, el precio, desde luego, es mucho más atractivo y es un portátil muy equilibrado en sus componentes, pero olvídate de utilizar aquí programas que exijan medio elevado rendimiento, como pueden ser algunos procesos BIM. Se nos queda corto. Aquí podríamos hacer funciones casas sin problemas, pero no le pidamos mucho más. Y de nuevo, por contrarrestar, vamos a ver algo parecido a este, pero del mundo Apple, que en cuanto a componentes sería parecido, pero cuesta casi el doble. Y el tema del precio, bueno, ya sabemos que los Apple valen lo que valen. Hay gente que le sale rentable porque sus componentes tienen una calidad superior a otras casas comerciales y tienen una seguridad incomparada, ¿vale? Y visto algunos ejemplos de portátiles, vamos a pasar a la opción de ordenador de sobremesa. Todos los enlaces que estamos viendo te los vamos a dejar en la descripción del vídeo y también en el post de este PNB. Venga, pues si no necesitas portátil, como te decía al inicio del vídeo, con un sobremesa vas a tener mejor rendimiento, sencillamente por la propia arquitectura de los componentes. Igual, si tu necesidad de transportar es más bien mostrar resultados o proceso sencillo a compañeros o clientes, con tener un sobremesa y una tableta gráfica va bien. Y para el caso de la sobremesa, vamos a cambiar un poco y en lugar de ver ejemplos, porque además tienen muchos ejemplos en el post del blog, vamos a ver los componentes clave a la hora de elegir un ordenador. ¿Cuáles serían estos componentes claves? Bien, pues serían el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria RAM. Y pues a ti también te resulta más útil así, en lugar de hablar de números dentro de las características de los componentes, vamos a hablar de procesos familiares para nosotros, los que trabajamos dentro del campo de la arquitectura y la construcción, que podemos desempeñar con estos componentes. Vamos a dividir entre procesos CAD, procesos BIM y procesos de visualización y renderizar. Para ello, he hecho un vistazo a esta tabla donde he colocado los requisitos medios basándome en las tablas disponibles en las webs de software muy usados, como pueden ser AutoCAD, Revit, Archicad, 3ds Studio, o Lumion, ¿vale? También te dejamos los enlaces en la descripción. Vale, pues según la web de estos software, para procesos CAD podríamos usar como procesador un Ryzen 5 o un i3. Es muy importante tener en cuenta la generación del componente, tanto si compramos un PC ya montado o vamos nosotros añadiendo las piezas. ¿Y esto por qué? Pues mira, un ejemplo muy claro. Este es el portátil que yo usaba en la carrera, ya unos cuantos años, y ya es una pieza de museo. El caso es que tiene un procesador i7, que en principio es más potente, bastante más que un procesador i3, pero es muy antiguo, así que ya no vale nada al pobre, es una patata. Por tanto, importantísimo que los componentes sean de última generación. Y bien, para esta tabla hemos usado los modelos de procesadores de Intel y AMD Ryzen, que son los que actualmente podemos encontrar en el mercado. ¿Vale? Para el tema de la RAM nos dicen que 8 y 16 GB, vale, me parece bien, pero no me parece bien el tema de la tarjeta gráfica. He leído en los requisitos CAD que podría ser suficiente con la gráfica integrada en el procesador. Es cierto que en las versiones más recientes de AutoCAD sí que nos piden más requisitos y nos recomiendan una gráfica dedicada. Yo la recomendaría siempre, aunque sea de la serie 10 de NVIDIA. En cuanto queramos probar algo que requiera un pelín de recursos de tarjeta gráfica, la vamos a echar en falta. Y con esto nos vamos a la parte de procesos BIM, aunque claro, los procesos BIM es un término muy amplio, así que aquí los rangos pueden variar bastante. De todas formas, ya vemos que nos vamos a un Ryzen 5-7, RAM 16-32, yo te recomiendo 32, y tarjeta gráfica del tipo NVIDIA serie 10. Obviamente no es lo mismo una 1050 que una 1080. Si te lo puedes permitir, siempre tendremos mejor rendimiento con una gráfica superior, claro está. En la descripción te dejamos el enlace a un ranking de tarjetas gráficas que te puede ayudar a la hora de elegir para saber cómo están posicionadas. Por si te sirve de referencia, yo pasé de una 1050 a una 1660 super y la verdad es que noté muchísimo la diferencia en algunos procesos BIM. En mi caso lo noté especialmente con el trabajo con nubes de puntos. Vamos a ver dónde estaría ahora mismo la tarjeta gráfica de la que te estoy hablando. Vale, es esta. Bueno, estaría como una parte media del ranking, sencillamente para que nos hagamos una idea. Y ya, si pasamos a procesos de renderizado, que ya sabes que requieren muchos recursos, aquí nos recomiendan componentes más poderosos. Ya hablamos de un Ryzen 7-9 o un i7, un i9 y siempre de última generación, como te comentaba antes. Aquí ya nos vamos a 32, 64 GB de RAM. Y si nos podemos ir a una gráfica como la RTX, pues ya va a ser un gustazo a la hora de trabajar con procesos de renderizado. De hecho, si volvemos a nuestro ranking, ya ves que la RTX están arriba, arriba del ranking ahora mismo. Vale, bien, esto sería todo por ahora. Espero que el vídeo te haya resultado útil y, por supuesto, espero que te vaya genial con tu nuevo ordenador. Si no te has suscrito ya al canal, no sé qué esperar, ¡suscríbete ya! Y nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Cuídate!